Hola, yo soy Calle. Y yo soy Poche. Y... O sea, siempre digo lo mismo, pero de verdad este es el video más diferente que hay en el canal y yo creo que el video también más íntimo, como entre ustedes y nosotros. Antes que nada, quiero que este video lo vean de principio a fin. Cuando se acaba el video, si ya quieren poner su opinión, ahí sí pónganla. Pero esperen hasta el último segundo. Exacto. Es un tema como demasiado personal y creo que es la primera vez que nos sentamos al frente de una cámara. Sin tener planeado. Algo, sí, literal. Este video que están viendo, obviamente ya deben saber de qué se trata, lo estamos haciendo porque ustedes nos han estado haciendo una pregunta por mucho, mucho tiempo. Por todas partes, todos los días, a todas solas. Y siento que la pregunta ya es más grande que nosotras. Así que estamos haciendo este video, no porque sea una obligación, sino porque ya queremos responderla. Y la pregunta es si caché real, si somos parejas, si somos novias. Y la respuesta es sí, sí lo somos. Caché es real. Para los que amo el caché, eh. Para los que no, perdón. Nuestra, nosotras queramos, perdón. Nuestra relación empezó siendo amigas. A las dos siempre nos han gustado los niños. Yo he tenido relaciones con niños. O sea, siempre me había sentido atraída a los niños. Si luego quisieran saber un poquito más de eso se los contaremos bien después. El tema es que no sabíamos que nos podríamos gustar si eso tiene algún sentido. Queremos que nunca en la vida sientan que los intentamos engañar o algo así. Nosotras tratamos de evadir el tema, más nunca negarlo ni decir como no. Somos mejores amigas. Que igual lo somos. Quiero que eso quede muy claro. Eso es muy importante. Porque ya sé que mucha gente va a comentar abajo como, ay, se las daban de mejores amigas y lo que sea. Igual sí lo somos. Es como la relación más linda del mundo. Están mejores amigas y tan pareja y tan la una para la otra. No sé cómo explicarlo. Siento que nuestra relación precisamente es tan linda porque empezó siendo mejores amigas. Sin la posibilidad de gustarnos y después de dos años de amistad, pues pasó. Pero no estamos incitando a que nadie, pues nada. Es nuestra historia. Es nuestra historia. Así se dieron las cosas. Punto. Sí iniciamos siendo mejores amigas y sí somos mejores amigas. O sea, nunca les hemos dicho mentiras porque lo somos. Y por eso es que somos como somos, ¿me entienden? Obviamente siempre vemos que ustedes nos dicen como, tienen que ser novias porque una amistad así no existe. Sí existe. Y sí existe. La relación que tenemos hoy, así seamos novias, es igual a la que éramos siempre que fuimos amigas. Como que eso me molestaba, eso sí no debería molestarme, pero así era nuestra relación de mejores amigas. Se añadieron más cosas, pero no era como que antes no... No sé cómo decirlo. Ustedes me entienden. O sea, siempre hemos tenido la misma relación que ustedes aman, como amigas y como pareja. O sea, eso nunca ha cambiado. Algo que también quiero como incluir aquí, no porque sea necesario ni nada, pero, bueno, equis. Yo en Edición y Calle y yo en nuestras redes sociales y como en general, siempre hemos tratado de ir dejando como pistas, ni siquiera porque fuera algo que necesitaran descifrar. Ni lo hemos ocultado, pero tampoco lo hemos hecho público. Entonces puede que ahora muchas cosas que ustedes tal vez antes decían que eso es una prueba caché, pues tal vez sí era porque tratamos de irles dejando el mensaje por ahí y, bueno, ustedes ya lo descifrarán si se devuelven a ver los videos, pero nunca, nunca, nunca intentamos engañarlos y es como lo que más queremos dejar claro, mejor dicho. Quiero que sepan también que como somos en los videos, en realidad es como somos en la vida real y todos nuestros amigos están para confirmar. Cuando ustedes nos conocen, en persona, creo que también se dan cuenta de eso. Como somos y ya. Si ustedes creen que lo estamos haciendo público para ganar vistas, para ganar lo que sea, créanme, o sea, se los juro que no es así porque yo no sería tan boba de ponerme, o sea, a decir algo que no soy porque me hubiera evitado muchas peleas que tuve en mi familia precisamente. Entonces créanme que no es algo de mentiras. Esto que estamos haciendo, así suena estúpido, es de valientes y no porque aceptar el amor sea valiente porque es algo completamente normal. Yo ya siento que en este punto de nuestra plataforma tenemos un poco la responsabilidad y las ganas de normalizarlo, ¿saben? Colombia es un país lamentablemente todavía muy de mente cerrada. No tenemos ni idea. Sí sabemos que las personas que de verdad nos aman, como somos, sé que ustedes no van a cambiar. Obviamente hay muchas cosas que lamentablemente no podemos manejar y no sabemos qué va a pasar después de este video. Algo que nos gusta pues mucho hacer este video es que probablemente mucha gente homofóbica o mucha gente de mente muy cerrada se vaya al canal que pues la verdad no nos importa. Nos alegra porque nosotras desde el primer video se han podido dar cuenta que nosotras somos de mente muy abierta precisamente y que apoyamos pues muchas cosas lindas y apoyamos el amor literalmente. Nos parece que esto igual sirve en cuanto a que vamos a hacer un filtro de audiencia. Así suena horrible. Pero la gente de mente cerrada y que va a generar odio espero que se aleje y no nos vuelvan a ver. Si ustedes papás están viendo esto con sus hijos denos la oportunidad. ¿Me entienden? Por favor vean el video hasta el final. No se vayan. Cuando se acabe de verdad tomen sus conclusiones porque o sea va a sonar bobo o lo que sea pero nosotras en verdad nos alegra mucho cuando los papás de ustedes también se nos acercan o nos hablan es como que me pone triste y todo pensar que puedan tomar una mala decisión. Porque lo confirman hasta ahora ¿verdad? No es como que no quisiéramos hacer este video. Nuestros amigos saben que lo queremos hacer hace demasiado tiempo. pero no es algo que solo uno decía de la noche a la mañana porque lamentablemente como ser gay o bisexual o lo que sea afecta también la vida de los demás. Me voy a ganas de llorar. No quiero llorar. ¿Qué noche no es? Me da miedo. ¿Pero me da qué? No estoy llorando porque sea un coming out así dramático o lo que sea. Me da rabia porque es rabia como que... Digo lo que quieres decir. No, yo lo quiero decir. Lo quiero sacar de mi sistema. Me da rabia que por el hecho de que dos personas se amen como que eso traiga cosas malas pues obviamente para las personas que se amen pero para la gente que está alrededor como... Ya. Me da miedo que como los papás de nuestros amigos o algo así se alejen. Hagan que sus hijos no puedan venir a nuestra casa o lo que sea. Como me da miedo que los papás de ustedes no los dejen vernos. Bueno. ¿Estamos conectados siempre? Sí, sí. Ya. Están lindos están llorando. Por eso nos tardamos en decirlo porque igual no es como que ahora estemos seguras de que eso no vaya a pasar ¿saben? Es algo que uno lamentablemente no puede controlar. Como que es un proceso también. Yo siento como de ir pensando de verdad en qué momento va a ser mejor pero nunca hay un momento mejor. Era lo que Calle me decía. La verdad Calle es la que lleva queriendo hacer esto antes. No es como que no quisiera que ustedes supieran sino siempre me ha parecido que como que uno no sabe que pueda generar en los demás. Pero no porque no me parezca normal lo que tenemos porque amar a cualquier persona a cualquier género es completamente normal. A mí personalmente me impactó mucho un video que algunos de ustedes probablemente ya vieran y se llama como Calle y Poche son novias o algo así. ¿De cuál pingüinos? De cuál pingüinos. Los que vieron ese video pudieron ver que nosotras comentamos abajo. Me motivó mucho hacer este video a mí en lo personal porque una de ellas decía que para ella no éramos novias porque tenemos la mente tan abierta que porque no lo hubiéramos dicho antes y que ustedes nos apoyan tanto que no tendría sentido que lo ocultáramos. O sea, no fue la única razón obviamente. Obviamente. Pero como que eso me dejó pensando tenemos una plataforma gracias a Dios que está creciendo y que siento que podemos tal vez ayudar a alguien. Mi familia en realidad lo supo en un momento en el que yo todavía no estaba lista para decírselos por las circunstancias de ese momento que si quieren en otro video hacemos un story time acerca de eso. Me tocó decirle a mi papá fue el primero y bueno yo tenía terror de mi papá. Físico, miedo. Ay, qué estupidez. Sí, es una estupidez. Tenía mucho miedo y mi papá en realidad reaccionó súper bien. Es que no sé por qué estoy llorando. Toda mi familia mi hermana mi tía todo el mundo lo tomó muy bien. Mi mamá lo tomó muy mal. Punto. Lo tomó muy mal como que un momento en el que yo empecé a hablar con mi mamá por ahí ocho meses porque de verdad no lo aceptaba y no lo podía ver normal. Y ella no lo hacía por homofóbica ni nada. Ella siempre ama a nuestros amigos gays porque tenemos un montón y son lo mejor del mundo. Pero le costó fue saber que éramos nosotras. Quiero que sepan antes de seguir porque tengo miedo que ahora la odio o algo así. Las cosas están completamente bien ahora. Gracias a Dios como que en ese periodo de tiempo nos dimos cuenta que en realidad nuestra relación es más grande y que cuántos papás o cuántos amigos o cuántas personas botan relaciones a la basura por la persona a la que esa persona ama. Amar a una persona no te cambia. Si te gusta fulanito o si te gusta fulanita está bien, ¿me entienden? es amor. Siempre y cuando la persona te haga crecer y no te haga mal. ¿Sabe? Exacto. Porque es distinto si estás con una persona del otro sexo o del mismo sexo que te hace daño y que no te está haciendo crecer. Ese es otro tema. No estamos intentando que nadie piense distinto. Ojalá lo lográramos, ¿sabe? Pero no es algo que queremos como presionarlos o hacer algo así porque todos piensan distinto. Solo pienso que es respeto y simplemente si yo no pienso como tú te respeto. No voy a ir a criticarte ni odiarte ni generarte violencia por algo que tú piensas y yo no. En general si el mundo entero estuviera basado en respetar lo que piensa el otro les juro por Dios no habrían guerras no habría nada solo habría amor y paz. La historia digamos de Máfe la mamá de calle que la amo con todo mi corazón nos sirvió para mostrar que alguien sí puede poner primero el amor y entender que no cambiamos. Má, te amo porque sé que estás viendo esto. Te amo, vamos con todo el corazón. Y es que ahora tengo la mejor relación del mundo con mamá o sea, de verdad teníamos dos opciones o seguir peleando y matar una relación pues muy importante de mamá e hija o volverla o volverla pues la mejor relación posible y pues ahora es la mejor relación posible solo con un cambio ni siquiera es un cambio enorme o sea, la gente piensa que pues el cambio es solamente decir ay, te amo y no me importa y voy a seguir siendo tu mamá y tú eres mi hija y voy a seguir siendo tu hija o sea, uno no lo cambia el hecho de que uno amea a una persona o sea, es que esto que estamos haciendo no debería estar pasando ¿me entienden? Hola, soy de esta forma ya sé que nos van a comentar ya sé que nos van a comentar como entonces si es tan normal porque lo hicieron nos parece que podamos ayudar a muchas personas que tal vez no ven a alguien que sea como ellos porque lamentablemente no es algo que la gente muestre al mundo ya tuvimos esta conversación con las personas que eran más importantes para nosotras en nuestra vida obviamente hay amigos que tal vez pues no nos hemos visto en un periodo de tiempo o algo no significa que no sean especiales porque ahora fijo pero hacemos esto porque ustedes son una de las partes más importantes de nuestra vida y ya sé que esto va muy dirigido a los papás de ustedes pero de verdad que es de las cosas que más nos preocupan porque los amamos mucho a sus papás de verdad o sea, obviamente a ustedes los amamos muchísimo porque ellos hacen que nos podamos conocer ¿saben? así no entiendan lo que es ser gay o bisexual o de verdad les parezca terrible aquí no vamos a decirle a nadie que se vuelva gay o sea, uno no puede hacer eso otra pregunta podría ser ¿cómo esto va a afectar el contenido de nuestro canal? y la verdad es que no lo va a afectar o sea, el contenido va a seguir siendo el mismo sí puede que toquemos un poco el tema de la comunidad LGBT porque igual es algo que queremos hacer soñamos siempre como poder contribuirle algo story times como de cómo nos dimos cuenta o de nuestra historia de merch o consejos o consejos obviamente vamos a usar esta plataforma para hablar de eso o sea, no les vamos a negar si de verdad no quieren ver eso les recomiendo que o no nos vean o solo vean los videos que sepan que no es de ese tema porque igual sí lo vamos a incluir pero no va a ser la base del canal siento que también nos va a ayudar también a tener una relación normal como cualquier persona porque la merecemos total quiero decir que si en este momento están sintiendo que nos odian o algo así y como que ya no nos quieren ver jaja porque el video del cover que tanto amaron todos literal así es nuestra relación ¿no? de verdad es que así somos entonces sí literal en este video mostramos cómo somos y cómo es nuestra relación eso es lo que somos total quiero hacer un paréntesis muy grande que creo que es una de las partes que más me preocupa por decirlo de alguna manera pero en realidad no es como que me quite el sueño y es que sé que muchas personas de mi familia van a estar viendo esto cuando dije que ya sabía nuestra familia yo me refiero a mi familia como a mi papá y a mi hermana y eran las únicas personas a las que de verdad yo sentía que tenía que explicarles igual me han visto siempre con calle pegada y seguramente siempre se les hizo raro y ya hoy tienen una respuesta que simplemente no sentí la necesidad de ir en el chat diciéndole a cada persona que conozco lo que soy y lo que no soy si me van a dejar de amar como por quien yo amo que es algo estúpido solo decirlo pues lamentablemente me duele profundamente pero creo que ya estoy en un punto de mi vida en el que ya lo puedo tomar con tranquilidad pues no hay nada que pueda hacer ¿verdad? o sea tú te enamoras de una persona y si estás profundamente enamorada y te quieres casar con esa persona pues te enamoraste de el alma de esa persona simplemente no es otra en ambos sexos ser bisexual no significa que nos gusten todas las personas ¿saben? dicen que ser bisexual es una etapa porque a ti te gustan las niñas su actitud están los niños fin déjenme decirles que no es así o sea sobre todo que siente que una persona que no es bisexual no puede decir que la bisexualidad no existe uno que sí la vive sabe que sí existe es como no tiene sentido es como si yo saliera diciendo los heterosexuales no existen pues obviamente sí existe si tú te sientes identificado como con lo que nos pasó si tienes miedo solo queremos como decirte que las cosas mejoran no estás obligado a decirlo públicamente si no estás en un entorno seguro porque no la vida de todos es igual no queremos apresurar a nadie a decirlo o no decirlo no porque lo estemos haciendo significa que ustedes lo tengan que hacer también si son como de la comunidad más maravillosa del mundo que están bienvenidas a nuestro canal si acaban de llegar por este video porque este canal es un lugar de amor todo lo que no sea amor se puede ir se puede ir o será bloqueado así que si quieren hablar con alguien pero no tienen a nadie saben que siempre vamos a estar ahí para ustedes porque sé que es difícil lamentablemente amar a una persona lo último ya para finalizar el video es si les gustaría como ver algún video profundizando algún tema en específico como sobre la bisexualidad sobre lo que pensamos o sobre story times o como saber si te está gustando una persona de tu mismo sexo cualquiera de esos videos por favor comentenlo abajo que ustedes saben que a nosotras nos encanta complacerlos a ustedes podríamos crear una sección si ustedes sienten que podría funcionar ustedes nos manden como cartas o algo así según sus vidas y por lo que estén pasando y incluyamos un poco eso en el canal también para poder ayudarlos desde el anonimato si tal vez no pueden decir quiénes son eso suena muy cool no sé por qué metes acá pero se me acaba de ocurrir los amamos mucho espero que no cambie su amor hacia nosotras y vamos a seguir haciendo el contenido que a ustedes les gusta vamos a seguir haciendo clases de baile dentro de poco va a haber una y todo va a seguir siendo normal lo único que va a cambiar es que ahora vamos a estar mucho más felices vamos a tener una relación mucho más honesta y profunda y ya solo espero que la gente negativa se aleje y ya no llores porque lloro y en las esquinas les vamos a dejar nuestras redes sociales por allá nuestro facebook nuestros twitters nuestros instagrams y nuestros snapchat y nuestros snapchat los amamos mucho 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 y esperamos verlos en un próximo video y en el vlog del domingo goodbye los amamos